con Nico Wineski. Nicolás, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola. Buenas noches, Gustavo Valeria. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿tu análisis de esto? Sí. Es el nuevo ministro de Economía o de Hacienda de la Argentina. Todavía no se sabe bien qué estructura va a tener el ministerio. Hasta ahora era un ministerio dividido entre Hacienda y Finanzas. La CUNSA es un ministro que, cuando yo consulté una confuerta con el EF, preguntaba algunas cualidades. Me decían, ¿sabe gobernar en crisis? Bueno, fue el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires durante los últimos cuatro años. O sea, sabe gobernar en crisis. La Provincia de Buenos Aires está siempre en crisis. Y ahora, en una lectura política, se podría pensar que Macri le quita un ministro de Economía a María Eugenia Vidal justo en el tramo de la campaña cuando ella se tiene que ver más fortalecida. En realidad, según lo que me contaron en cuentas gubernamentales, lo que pasó es que Vidal le ofreció a Macri cuando se estaba negociando a la salida de Nicolás Dujovne, que Hernán Lacunso sea el reemplazante. De alguna manera, así la gobernadora bonaerense tiene más poder justamente sobre el ministerio a la hora de hacer el más caliente de acá las elecciones. Sin dudas. Algo que podríamos suponer, teniendo en cuenta sobre todo lo que uno entiende de los porqués de la salida de Dujovne, es que no estaba de acuerdo con una batería de medidas de las últimas, por ejemplo, que se anunciaron. Bueno, entendemos entonces que quien llega en su reemplazo, cuando casi todavía no pasaron horas suficientes para analizar el impacto de esas medidas, está a pleno avalando y hay que ver si no profundiza alguna de estas medidas que de alguna manera buscaron el efecto de redimir lo que fue el fracaso en las últimas elecciones. Sí, sí, es más, María Eugenia Vidal estaba trabajando con la CUNSA en medidas similares para la provincia de Buenos Aires y para las pymes. Bueno, ahora llega un reemplazo de Dujovne, que era el ministro que estaba cumpliendo rajatabla el acuerdo que había firmado con el FMI. No era el ministro Nexo con la Garde en su momento, se iba haciendo el ministro Nexo con el FMI. Estaba por llegar a la Argentina una nueva misión del fondo. Lo que trascendió es que la misión iba a retrasar su llegada justamente porque Nicolás Dujovne estaba dejando el Ministerio de Hacienda. El pacto que se había firmado en el Morando, que se había firmado con el FMI en los hechos, como escribió Carlos Pani en la Nación, ya no existía más. Justamente por estas nuevas medidas que tomó Macri, que aumentaban el costo fiscal cuando Nicolás Dujovne lo que se había comprometido a hacer y trabajaba en eso todos los días era llegar al déficit cero. O sea que la Argentina gaste igual o menos de la plata que le entraba. Estaba recortando por donde podía el presupuesto, pero bueno, las decisiones que tomó Macri, alentadas por su equipo, sobre todo, alentadas por su equipo y sobre todo por Miguel Ángel Pichetto, de alguna manera empezó a tener mucha influencia en las decisiones de Macri, hicieron que Nicolás Dujovne tuviera, no sé si, más ganas de negociar a su salida con Mauricio Macri para dejar de estar en el Palacio de Hacienda. Cambian los nombres, pero la política económica sigue igual, ¿o puede haber algún cambio? Es que la política económica había cambiado con el anuncio de las nuevas medidas. No, no, sí, sí, digo, más allá de aquellos anuncios, a partir del lunes, teniendo en cuenta todo lo que pasó, ¿seguimos por el mismo lugar? No, sí, 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 definitivamente. O sea, la rebaja del IVA en la canasta de los alimentos, la suba del piso del mínimo no imponible, que fue una idea que estaba hace tiempo en el gobierno, pero que recién el lunes en la reunión del gabinete, Macri aceptó que se trate. Hacen el lunes pasado, cuando hablaron con el gabinete y analizaron lo que había pasado en las elecciones, ahí Macri sí le dio instrucciones a Nicolás Dujovne para que analice cómo hacer para subir el piso mínimo de ganancias, y fue Miguel Ángel Pichetto, perdón, el que le dijo subirlo a 70.000, así a lo bestia, digámoslo, porque obviamente Nicolás Dujovne y tal vez Macri querían un poco menos que eso, pero bueno, Pichetto, entendiendo y sintiendo un poco lo que pasaba en la calle, pidió que sea todavía más la suba del mínimo no imponible para que sea y beneficie a más gente, y la CUNSA, bueno, obviamente sí, va a seguir apoyando esas medidas, seguramente tomará otras que tengan que ver más con las quimes, aunque ya hay muchas medidas en ese sentido. Es un economista que trabajó en el Banco Ciudad, que trabajó en el Banco Central, y que entró a la Administración Pública con María Eugenia Vidal en diciembre del 2015, y estaba hasta ahora. Es un dato a destacar, muchos de los ministros que asumieron con Vidal estaban terminando el mandato, algo que en la provincia de Buenos Aires no pasaba, y bueno, la CUNSA ahora va a tener que administrar, como administró la crisis de la provincia de Buenos Aires, la crisis de todo el país. No es lo mismo, pero a veces se le parece. Nico, sé que no hay posiciones, pero bueno, en este minuto a minuto, mensajeo furioso, teléfonos que arden, la pregunta es, ¿ya se le aceptó la renuncia? ¿Ya está el nombramiento de la CUNSA de manera virtual? ¿Cuándo se concretaría? ¿Podría ser el anuncio hoy mismo, o se dejaría la formalidad de la asunción para el lunes? A mí me parece que por la dinámica que tomó la noticia, seguramente se oficialice hoy mismo. A ver, Hernán Langunza, según mis fuentes, es el nuevo ministro de Economía de la Nación. Entonces, sí, está la carta pública de Nicolás Dujovne renunciando al cargo, o sea que hace falta que el cargo no va a quedar, y fue una sugerencia de María Eugenia Vidal a Macri, hablaron Macri y la CUNSA, no sé si seguirán hablando, así que seguramente se mirará el lunes o martes, ya esto es cuestión de horas, ¿no? Falta muy poco para las elecciones, la generalidad de octubre, dos meses, en la Argentina es un montón, en la vida real no, nosotros vivimos en Argentina, y el presidente de la República está convencido que puede morigerar, o quizás, quizás, según la matemática se lo dicen, no hay que ver si los hechos, si la realidad, esto es una esperanza del gobierno, estoy repitiendo palabras de funcionarios, quizás pueda lograr que no, ir al balotaje con Alberto Fernández, ese es el cálculo más esperanzador que hay en el gobierno, saben que es una cuestión de casi un milagro, ¿no? Tendría que bajar algunos puntos Alberto Fernández y subir Macri a algunos para que no haya una diferencia de 10 puntos, o sea, Alberto no llega a los 45 como ya lo sobrepasó, pero es el cálculo más esperanzador que hay, no se quieren ir del poder, están peleando por el poder, y a pesar de que los mundos sean absolutamente contrarios, van a seguir insistiendo con eso, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Y el análisis, ¿eh? Bueno, una noche movida, la del sábado feriado, aquí para todo el país con estas novedades, seguimos con la información, hacemos una pausa. Enseguida.